Hoy vengo a explicar por qué los benditos asesinos están hechos para one shotear Por qué no tienes ningún counterplay ante ellos A pesar de que en el 90% de los casos vas igual o incluso algo Van ellos algo por detrás de ti Mira un comercial, ¿cómo andamos culero? ¿Qué pedo? Soy yo el Mercy, del pasado o del futuro presente Al chile nunca entendí las películas de X-Men El chiste es que hice una guía con Wombo Ya se la saben, Wombo, la página de Quachings Me contrataron, wey, para ser una guía mamadora La gran guía del mental, carnal El link está en la descripción y en el primer comentario fijado Vela a ver, wey, está barata, wey, está chida Es una obra de arte, el chile me la mamé, wey O sea, la saqué del parque, está bien chingón Váyanla a ver, los quiero De mí, pa' ustedes Gracias Y gracias a Wombo Por confiar en mí Y entre Wombo y yo Somos un Wombo combo Y como siempre en estos videos que estamos explicando todas las cosas que nadie explica de League of Legends Vamos a permitir que el señor Kenichi nos ayude visualmente De este lado vamos a tener a uno de los asesinos más famosos Vamos a tener al señor Zed Con 1800 de vida y aproximadamente un combo que te despedorras y te pega Te agarra todo y te hace aproximadamente 2300 de daño ¿Vale? Y de este lado vamos a tener a Timo Un pinche Timo con 1800 de vida Bajas defensas y que también pega bastante y tiene un combo aproximadamente tardado Pero hace hasta 3000 de daño a lo largo de 5 minutos De 5 minutos, de 5 segundos Bueno, hagan de cuenta que si el señor Zed mete todas sus habilidades O la gran mayoría O solo la E Más su básico potenciado cuando el oponente tiene mitad de vida Va a agarrar al pobrecito Timo y lo va a explotar en mil pedazos Luego de 3 segundos Lo que pasa con el buen Timo es que el Timo intentará responderle al Zed Pero su daño no llegará tan rápido como llega el del asesino Y pues por ende se va, ¿vale? O sea, no hay respuesta, no hay counterplay Se supone que los asesinos no tienen que tener un counterplay Que ellos hacen el counterplay Vamos a dar otro ejemplo porque existen dos tipos de asesinos O dos ramas de asesinos diferentes Los vamos a nombrar los asesinos de combo y los asesinos de básico Por estúpido que suene Los asesinos de combo son campeones como pueden ser LeBlanc, Zed, Pyke Y los asesinos de básico son campeones como Shaco, Rengar o Kha'Zix Son campeones que tienen una habilidad o una pasiva O un efecto secundario con sus básicos O su primer básico que hacen cuando salen de invisible También son los asesinos invisibles por alguna razón Y que te destruyen con criticazos impresionantes Bueno, estos dos tipos de asesinos tienen diferentes objetivos, ¿vale? El asesino de básico, su objetivo es bajarte la mayor cantidad de vida Con sus habilidades potenciadas por su autoataque, ¿vale? O tienen alguna habilidad de ejecución que hace más daño Mientras menos vida tenga el oponente O tienen mucha capacidad de counterplay Los dos asesinos tienen mucha capacidad Pero normalmente los asesinos de este tipo Los asesinos de básico Tienen habilidades o que hacen que no se pueda tener CC O que les permite esquivar habilidades O que los vuelve invisibles Pero invisibles a de veras De esos que no los puedes ver en ningún momento No camuflaje que si los puedes ver en cierta distancia Los asesinos de combo tienen habilidades de movilidad extrema ¿Para qué? Para esquivar habilidades moviéndose de un lado al otro Como pueden ser Zed, Talon Eh... no, perdón Sí, no, sí, Talon Bueno, de hecho Talon es un híbrido medio raro entre los dos Porque si bien se hace invisible y tiene un básico potenciado Necesita de su combo para matar, ¿vale? Los asesinos de combo, sus básicos No es que no hagan nada Pero sus habilidades son las que causan el daño Por ejemplo Zed, su combo es el que hace daño Y después tiene un básico potenciado Cuando el enemigo tiene menos vida Pike, su daño Tiene prácticamente totalmente de sus habilidades Y sus básicos simplemente es para completar el combo Para llegar al punto de ejecución de la R Y después campeones como Nocturne Que también se consideran asesinos Aunque también se pueden jugar Breezers Pues tienen también pasivas Que los ayudan a meter básicos directamente Pero también dependen de su combo Hay como un punto intermedio entre algunos asesinos Los cuales realmente se enfocan 100% En que meter un básico potenciado y aparte un combo Pero a veces no necesitan el combo Se van por muy por delante Pero los asesinos de Q o de básico Porque su básico es literalmente Su Q es un básico potenciado ¿Vale? ¿Por qué? Ok, antes de que me flamen Vamos a explicar a los tres asesinos de Q o de básico Eh, Kha'Zix, su Q literalmente es un básico mejorado Rengar, su Q es un básico mejorado Y Shaco, su Q es un salto Pero después de que sales del salto Metes un crítico O sea, un básico mejorado Entonces, literalmente son los mismos Del otro lado, los asesinos de combo Como Leblanc, Zed o incluso Talon Tienen que meter sus habilidades Y no, no hacen nada A puro básico no te bajan Igual y sí, pero no tanto Además, los asesinos de combo Tienen la virtud de que pueden pelear En contra de un tanque Los asesinos de básico normalmente no Les cuesta mucho trabajo Si están 100% enfocados Hacia un Squishy Los asesinos de combo Por otro lado Si están mucho más enfocados En también tener ciertas mecánicas O ciertas opciones de build Para poder llegar a matar a alguien Con el combo poco a poco Es por esto que estos asesinos Pueden llegar a tener builds Que se armen Gore Drinker O otros ítems Que no son per se de un asesino Ok, ahora Una vez que entendimos los tipos de asesinos ¿Para qué existen estos en el juego? Si se sienten tan castrantes Y tan aburridos Que tú no puedas tener un counterplay ante ellos Pues simplemente ellos funcionan como un menos uno ¿Qué es un menos uno? Este término seguramente Lo conocen mucho los jugadores de cartas Ya sea de Yu-Gi-Oh! Pokémon Magic Un menos uno Es una carta O una habilidad O una habilidad Que te permite eliminar un recurso del oponente En este caso El equipo enemigo es tu oponente Entonces Con las habilidades de combo Lo que hacen es hacer Directamente un menos uno ¿Vale? Que es matar a alguien E intentar E intentar Salir Salir ilesos Cuando el asesina Asesina Es por eso que todos los asesinos Tienen mecánicas de escape O mecánicas de outplay Lo vuelvo a mencionar Las invisibilidades O las habilidades de movilidad Esa es su función Hacer un menos uno Deletear a alguien Todos estos asesinos Esa es su función Hacer un menos uno Ya sea flanqueando Ya sea sorprendiendo al oponente Apareciendo de la nada Y deleteando un campeón Todos Absolutamente todos Los asesinos Tienen mecánicas de escape ¿Por qué? Porque las necesitan Porque normalmente un asesino Es de pinche papel A menos como ya lo mencioné Que los asesinos de combo Normalmente tienen la opción A veces de poderse armar Una build un poquito más Breezer Más tirado al peleador Pero suelen tener Bajas de daño Bastante importantes A comparación de una build Clásica de letalidad Su función es esa Su función del juego es Llegar Matar a alguien del equipo Y salir de la tinfa Todos Absolutamente todos Tienen una mecánica Que les permite hacer esto Es por eso Que son muy mecánicos Normalmente los asesinos Son campeón de pito grande ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo usa tu amigo Pablito777 Y se siente don chingón Por dominar Bien a Zed Hay ciertas variaciones O hay ciertos experimentos Que ha intentado hacer Riot Con este tipo de campeones Que son los llamados Los asesinos de teamfight Hay muy poquitos asesinos De teamfight Que serían Quijana y Katarina ¿Vale? Y también se podría considerar Pero allí más bien Es una de caster Que ya lo hablaremos En el video de la siguiente semana Que son asesinos Cuyo daño Se realiza en área Y que no Y que tienen más bien Mecánicas de baile En teamfight O de tempo En teamfight Que tienen que entrar En un momento muy preciso Y después Tienen una mecánica De hipermovilidad Que depende De otros objetivos Como la E de Katarina O bien Tienen mecánicas De micromovimiento Que depende De otros objetivos Enemigos Como puede ser La E de Kiyan ¿Vale? Entonces Cuando tenemos todo esto Y entendemos Ahora si Que es lo que hace un asesino Para que existe el asesino Entendemos el por qué Se sienten tan injustos Porque tiene que ser así El mayor de los problemas Y de lo que ha sufrido Riot Todo este tiempo O la gran crítica De League of Legends Siempre ha sido El no tener espacio Al counterplay En la teoría Si tu juegas bien En contra de un asesino No tendría nunca Por qué llegar a ti Si un soporte O un O un frontlaner Te está defendiendo Pero normalmente Esto no pasa Entonces Actualmente En el meta Que vivimos Este video Lo estoy grabando A un 7 de junio Del 2022 Por si alguien Lo está viendo En el futuro Para el meta Que vivimos Los asesinos Han vuelto un pelín Menos Menos Buenos Porque hemos tenido Un bufo A las resistencias Generales Del juego Pero desgraciadamente Esto ha decantado Que Riot Se decante por bufar Ahora en el siguiente Parte de la letalidad Y pues bueno Ya sabemos en qué Resulta todo esto La penetración Es el mejor amigo De los asesinos Porque contra los squishies Llegan a hacer daño verdadero Y no importa cuánta armadura tengas No importa cuánta vida tengas Si llega un campeón Que te puede hacer 3000 de daño De un combo En medio segundo Poco counterplay va a haber A pesar de que se entienda Y se sobreentienda Que los asesinos Tienen que No tienen per se Que tener un counterplay Se siente muy injusto Que un asesino Que va por detrás Si pueda deletear A un enemigo Squishy ¿Por qué? Porque los asesinos Acumulan grandes cantidades De daño inmediato A pesar de que No vayan tan por delante Porque Sus propias habilidades Desgraciadamente Tienen daños bases Muy alto ¿Y esto para qué? Porque también los asesinos Son dependientes Del push ¿Vale? Los asesinos Normalmente son agentes Ramers En el juego de early Y todos Tienen que tener Una mecánica de pusheo Eficiente Hay sus excepciones Kasadin No la tiene hasta level 6 Porque su mecánica de pusheo Es el uso de las primeras Dos R's Dentro de la wave O Akali Cuyo farmeo Normalmente es muy deficiente Pero al tener Tanta capacidad De outplay Con su humo Pues bueno Lo compensa un poco Por eso Ahora ¿Qué es lo que tenemos Que sobrellevar Con estos campeones? ¿O cuál es Lo jodido de estos campeones? Pues es que Tenemos que entender Que ese es su rol Su rol es despedorrar ¿Vale? Su rol es Destruirte el orto ¿Vale? Tu orto le pertenece Al campeoncito este Punto Es su rol Su rol es Llegar Teletarte Salir Él es el menos uno De League of Legends Punto final No hay más allá Desgraciadamente me gustaría Darles una Como lo hago Con lo de los tanques Algún tipo de solución Y tal Pero realmente Este rol Está diseñado para eso Y en todos los juegos Es igual En el rogue En el rogue En el wow Está el rogue En En el de En Dungeons and Dragons También los asesinos Funcionan igual Su habilidad Principal es Entro Mato algo Salgo Yo no soy un campeón De daño continuo No soy un peleador No soy un bendito tanque No soy un bendito mago De control No soy un campeón Que llega Mato a alguien Salgo Y si tu te pones A revisar absolutamente Todos los asesinos Que se encuentran en el juego Vas a ver que Todos Absolutamente todos Tienen eso en común Tienen en común Que entran Matan Salgo Punto Y desgraciadamente No les puedo dar Unas palabras de aliento Porque ese es el rol Y hay que aprender A vivir con ello Como se contrea El rol de asesino Muy sencillo Que el equipo contrario Sepa jugar junto Lo que más le gusta A un asesino Es ver que un cabrón Se fue a un Asylum Y está el solito Porque se supone Que el asesino Tiene suficientes recursos Para matar a casi cualquiera Excepto el tanque ¿Vale? Y el Bruiser Si le pelea bien Probablemente el peleador Gane Pero le tiene que jugar muy bien Si el asesino Mete el combo más rápido De lo que responde el Bruiser O de lo que alcanza A curarse el Bruiser Pues bueno Va a dar absolutamente igual Las cantidades de daño Que estos campeones Están designados a hacer Están creados así chicos Y no hay una solución Aparente Pero hay un modo de juego En los que te van a permitir Sobrevivir a estos cabrones Con el apoyo de tu equipo Porque se supone Que League of Legends Es un juego en equipo Pero bueno muchachos Hay putas al micro Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Lo hayan disfrutado Y se la hayan pasado bien Recuerda Seguirme en mis redes sociales Vamos a seguir con la saga Esta saga les está encantando Y lo agradezco muchísimo La siguiente semana Vamos a tener a los ADcasters Para los que no lo conozcan Los ADcasters Son campeones como Yasuo Yone Yi Este tipo de campeones Que realizan daño O sus habilidades Escalan con una estadística Pero adicionalmente La habilidad también Es un autoataque potenciado Y normalmente son El peligro del scaling Pero bueno Hasta aquí el video del día de hoy Yo los quiero mucho Los quiero ver triunfar Y nos vemos en el siguiente Video